Oye bebé, tengo un trabajito pa´ ti. Ya tú sabes mami, no es siempre. Tírame... soy tu sicaria arisescha me pongo fina hecha de agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Me tira besos, como bazooka Tremendo culazo, hay que calor Bajo a este suelo y no pido perdón, papi Quítame el sol, tremendo fritanga Por si tiene hambre, quiere mi amor Soy musicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria